Hola a todos, soy Millie Ferreira y nos encontramos en el IMAX del Conocimiento donde se está estrenando la película Bohemian Rhapsody, la película de Freddie Mercury y acá estamos en la puesta en escena donde al finalizar la película se lleva a cabo el show de Paul Devad and the Friends que también van a estar cantando canciones de el legendario Freddie Mercury, no se lo pueden perder. Virginia, María Virginia decime, estás a punto de ver la película de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody decime, ¿cuáles son tus expectativas con la peli? Según el trailer está muy buena, es semejante a la vida de Freddie Mercury, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Sos fanática de Queen Boss? Sí, 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 de chica. Yo soy del año, nací en el 72, así que imaginate que ya lo mamaba y lo vivía con mis viejos. Bueno, Priscila tiene 16 años y acaba de venir a la band premiere, digamos, al gran estreno de la película Bohemian Rhapsody. Contame vos, ¿qué te pareció la película? Me encantó. Fui muy buena. Bueno, sos muy chiquita vos y sin embargo te gusta Queen, ¿hace cuánto tiempo lo conociste a Freddie Mercury? Como hace un año, le conocí por la canción We Were Rack You y de ahí le comencé a seguir, es como me encantaban todas sus canciones. A ver, decime, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te enteraste que salía la película? Y primero me quedé como que va a salir, me emocioné mucho, porque era su historia y la historia que me escribió Bohemian Rhapsody, que fue una de las canciones más famosas. Tengo entendido que quedó en el puesto número uno durante muchos meses y después pasó a cuarto puesto y creo que todavía sigue ahí. Y fue muy, o sea, iba a seguir su película y ya me quedé muy emocionada. Estamos con Melisavir, colega, DJ y encima se viene a ver también Mel Queen. Encima se viene a ver la primera función, ¿por qué debe ser que se llama Mel Queen? Bueno, la primera función, la segunda función esta noche de la película Bohemian Rhapsody. A ver, contame, ¿cuáles son tus expectativas con la película? Y tengo expectativas desde hace años, estoy esperando que salga al fin este film dirigido por Bryan Singer. Bueno, protagonizada por Rami Malek, no pudieron encontrar un mejor actor, digo yo. Es muy, muy difícil interpretar a Farrokh Bulsara, o sea, es un personaje completo, no es solo Freddie Mercury. Es un ser único, lo fue. Y bueno, me identifico muchísimo con él, con la banda, no por nada la llevo tatuada. Eso que está ahí atrás, lo tengo tatuado en la espalda. Qué miedo, no vamos a dar especificaciones de dónde, por favor. No, no, en la espalda. Pero tiene tatuado el logo de su. En la espalda alta, sí, soy fanática de esta banda desde que tengo noción. Bueno, cuando tuve noción de lo que era el SIDA, tenía 11 años, fue cuando mi mamá me dijo que Freddie había muerto de esta enfermedad y me larga a llorar. No podía creer que no iba a poder ver a este personaje en vida, sobre un escenario, cantar y bueno, desplegar toda su magia y su virtuosismo como el mejor cantante de rock, de la historia, de todos los tiempos. Como, bueno, lo conocen muchos, deben considerar lo mismo. Che, están entrando todos. Están entrando, sí. Después vinimos acá otra vez. Bueno, perfecto. Y bueno, también hay espectáculo, banda tributo, protagonizada por Paul Devat, así que más completa no puede ser este primer estelido. Paul Devat and Friends, tienen que venir a ver este espectáculo, no solo dentro de la sala, sino también afuera. Es increíble. Qué alegría. Totalmente, me encanta. Esta canción me hace entrar a ver corriendo la película porque me voy a perder mi lugar. Bueno, vaya, no le quito más tiempo, vaya y disfrute. Muchas gracias. Bueno, Julio también se pasó por el IMAX del conocimiento. Acaba de ver, por primera vez, Bohemian Rhapsody, la película de Freddie Mercury, en la primera función. Sí, sí, muy buena, buenísima. ¿Hace cuánto tiempo escucha a Queen? Desde siempre, porque es de mi época, de los 80, los 80osos. Me encanta, me encanta. La primera vez que saca una película de Freddie Mercury, cuénteme, ¿qué le pareció? Muy buena, muy buena. O sea, se le ve a Freddie Mercury más humano, más... No conocía esta parte de él, o sea, uno conoce todo lo que se ve o lo que se conocía de antes, pero no sabía esa parte de la vida de él, que era un tipo tan carismático, tan buena persona, parece. ¿Hay algún tema puntual o alguna parte de la película puntual que le haya, no sé, se destaque para usted? De la parte de los padres, la parte de... porque no sé, no sabía esa parte de la historia de la vida de Freddie Mercury, y como este, la relación que él tenía con los padres, no sabía esa parte de la vida. Bueno, me encanta que lo diga así, así no le va avisando a la gente de qué se trata y todos se quedan con ganas de venir a ver, ¿o no? Sí, 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 no. No, está muy buena para que la vean, está buenísima. De esta manera se vivió el gran estreno de Bohemian Rhapsody en el IMAX del conocimiento. Y vos no te lo perdiste porque lo estás viendo acá, en elterritorio.com.ar